A continuación, tenemos el mensaje de cierre de este acto protocolario de la reunión de trabajo con gobernadores departamentales en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, por parte del señor Presidente Constitucional de la República, doctor Alejandro Yamatei. Muy buenos días a todos. Hago propio el vocativo ya mencionado con anterioridad. En primer lugar, quiero indicarles que la lucha contra la desnutrición es una prioridad nacional. No podemos pensar que puedan haber cambios en este país si no principiamos a preparar a nuestros niños desde el primer día de nacidos, incluso antes, dentro del vientre de la madre, a poder tener todas sus capacidades físicas y mentales a lo largo de la vida. Si nosotros no hacemos el esfuerzo de principiar a declarar el combate a la desnutrición como una prioridad nacional, nunca vamos a poder ver resultados reales y tangibles que hagan que las tasas, las altísimas tasas de desnutrición crónica y de desnutrición aguda que hay en Guatemala se logren ver expresadas a su mínima, a su mínima expresión, valga la redundancia. No podemos seguir nosotros pensando que tenemos que seguir viviendo en un país en el que se condena a los niños a tener limitadas sus capacidades. Jamás vamos a poder soñar con un país competitivo si nosotros limitamos a nuestra niñez en esas capacidades, porque es ahí en donde ha estado el gravisísimo error. Pero también la lucha de este programa por la nutrición implica que todos los departamentos del país tengan que estar involucrados. Hoy hay aquí los primeros 10 de los 22 departamentos en esta primera fase, pero eso no implica que solo ahí vamos a trabajar. Vamos a trabajar en los 22 departamentos del país y todos llegaremos a poder instaurar a lo largo de este gobierno de este primero los mecanismos que nos permitan que nos permitan que nos permitan la reducción de estos exagerados y altos índices de desnutrición que tenemos. Pero para esto se requiere que el esfuerzo sea interinstitucional. no podemos luchar contra la desnutrición si estamos deteriorando nuestro medio ambiente no podemos luchar contra la desnutrición si no le damos un buen manejo a nuestro suelo y no lo protegemos de la erosión porque muchas de las causas asociadas con la desnutrición es la baja productividad porque estamos viendo como se lava la tierra fértil de nuestros campos y terminan en un río, asolvando ríos porque simple y sencillamente no hemos tenido la capacidad incluso de proteger nuestras cuencas y nuestros suelos los programas de protección de suelos que tiene que impulsar a partir del año entrante el Ministerio de Agricultura en un cambio de política radical que va a tener van a dar como consecuencia el que podamos mejorar nuestros suelos y por ende la productividad y entonces vamos a tener menos niños con desnutrición porque van a tener cultivos excedentarios también tiene que ver la desnutrición con todo el tema de educación y por eso es tan importantísimo el papel que juega el Ministerio de Educación vital y fundamental el Ministerio de Desarrollo donde tenemos y vamos a concentrar esa búsqueda de darle alimentos suplementarios a los niños como lo explicaremos más adelante todos, el Ministerio de Salud que tiene que ver desde que el niño está dentro del vientre de la madre hasta que nace y un poquito más allá hasta los seis meses para que nos aseguremos que ese niño tenga su cuadro de vacunas pero sobre todo la madre haya recibido ese ácido fólico esas vitaminas que necesita para que su hijo nazca en buenas condiciones en Guatemala suceden tragedias todos los días pero la mayor tragedia que puedo ver yo es el rostro de un niño que nace desnutrido tenemos en Guatemala niños que nacen desnutridos cuando dentro de la inmensa misericordia y sabiencia de Dios los médicos sabemos que primero se consume la madre antes de consumirse a su hijo y tenemos casos de madres que llegan en un estado deplorable ya se consumieron todas las reservas grasas que tenían de los músculos, del cerebro, de las glándulas suprarrenales del hígado, ya se consumieron todo y principia entonces el niño a consumirse a sí mismo y nacen con desnutrición eso es algo que es intolerable es intolerable en un país que produce alimentos y hay niños que se mueren de hambre eso no debe ser así y por eso el haber declarado desde el 14 de enero de este año el que íbamos a poner la cruzada por la nutrición como uno de los ejes fundamentales de desarrollo de este país lo estamos y lo hemos venido preparando y llegó el momento de lanzarlo nos atrasamos unos meses, sí ya todo el mundo sabemos por qué y no miremosle las caras todos pero eso nos atrasó pero no nos hizo que nos olvidáramos que tenemos un compromiso histórico con este país de principiar a cambiar las causas que dan origen a nuestros males y una de esas causas que dan origen a muchos de nuestros males se llama desnutrición por eso es importantísimo que el Ministerio de Salud desde que está en el vientre materno hasta los seis meses pueda darle soporte a la madre y al niño para que nos aseguremos que ese niño a través de la lactancia materna y a través del cuidado pueda llegar a los seis niños de una manera de los seis meses de una manera robusta a los seis de los seis a los veinticuatro meses entrará el programa de suplemento alimenticio del programa de desarrollo social que nos va a costar alrededor y ya está hecho a las transferencias por más de sesenta millones de quetzales para que le demos alimento suplementario de los seis meses a los veinticuatro meses a más de doscientos mil niños que no les falte su alimento todos los días que puedan seguir con la lactancia materna pero que tengan la papilla que les supla las necesidades para que ese niño pueda crecer sano pueda crecer fuerte y que decir el impulso que le tenemos que dar como se ha hecho aún en medio de la pandemia a que la nutrición esté presente en las escuelas de preprimaria y primaria del país como un soporte real donde nos aseguremos que el niño no esté desnutrido señores gobernadores todos tenemos un papel que jugar pero ustedes en sus comunidades tienen un papel fundamental que jugar en esto son por ley el representante del presidente yo espero que me representen bien pero más que representarme bien son los coordinadores de las instituciones de gobierno en sus departamentos y así como hemos ido diciendo lo que tiene el papel del ministerio de ambiente el ministerio de agricultura el ministerio de salud el ministerio de desarrollo el ministerio de educación así como hemos visto que todos tienen un papel importante que jugar y todos van a desarrollar proyectos que van a ir acorde a lograr la disminución de la desnutrición en Guatemala son ustedes los encargados de velar que esa coordinación y la instalación de esos programas en sus departamentos sea concretada en el corto plazo y podamos arrancar de una vez por todas en la erradicación de este mal que aqueja a cientos de miles de niños en Guatemala podremos tener pandemias pero nadie nos va a quitar de nuestra cabeza y de nuestro pensamiento los grandes problemas que tiene este país y aún en medio de las epidemias de las pandemias vamos a arrancar de una vez por todas con esta cruzada por la nutrición y no quiero cerrar este mensaje sin darle las gracias a la secretaría de a la CESAM a la secretaría que es la encargada de esta parte de la seguridad alimentaria y nutricional de nuestra de nuestra niñez marisa ha hecho un buen trabajo al frente de la secretaría y yo quisiera pedirle que redoblemos ese trabajo al igual que al centro de gobierno para que podamos tener ese vínculo perfecto del mecanismo de coordinación del programa que es la secretaría de la CESAM y la coordinación de las actividades de todas las instituciones públicas que está a cargo del centro de gobierno para que esta que es una prioridad nacional pero ha sido declarada la primera prioridad presidencial pueda ser una realidad pueda ser concretada y veamos dentro de tres años y resto que nos faltan de gobierno ver disminuidas las vergonzosas tasas e índices de desnutrición que tenemos en el país cuento con ustedes cuento con todos ustedes para que logremos unir esfuerzos con un solo objetivo hacer que esta gran cruzada por la nutrición se convierta en el símbolo de una Guatemala diferente que Dios les bendiga pero especialmente que Dios bendiga Guatemala